En Rallovido Culture Fans nos encantan las historias peculiares y la que os traemos hoy es una de las más curiosas hasta la fecha. Comienza en esta campana que tengo detrás de mí y termina a miles de kilómetros. Como sabréis, las ciudades de Oviedo y Bochum se encuentran hermanadas y el buen trato que hay entre ambas es algo que se ve reflejado en el fútbol. Han sido varios los aficionados alemanes que en repetidas ocasiones han visitado el Carlos Tapiere. Y como nosotros pasamos todos los días por delante de esta campana, hemos decidido que ya es hora de devolverles esa visita. Ir hasta allí, conocerles, pasar un día con ellos, ver un partido de fútbol con ellos en su estadio y además hacer una peregrinación muy especial. Quedaros hasta el final del vídeo porque seguro que descubréis cosas que no conocíais. Hemos peregrinado a visitar la única Cruz de Los Ángeles que hay fuera de la ciudad de Oviedo. Aquí, en pleno patio del Ayuntamiento de Bochum, la tenemos con nosotros. Desde 1991 está presidiendo la puerta donde se casa la gente en esta ciudad. Sigo flipando con haberme encontrado la Cruz de Los Ángeles en pleno Ayuntamiento de Bochum. La verdad que no sé qué tiene esta ciudad que me hace sentir como en casa. Pues había quedado con Jürgen por aquí, que me iba a enseñar su club, pero no le veo. Aunque, bueno, viendo los coches que hay por aquí por el barrio, no debo de estar mal encaminado. Llego. Hombre, Jürgen. ¿El club? Clubhouse. Bochumost, Peña Bochumost. Vamos a conocer el Clubhouse. Estamos con Jürgen, presidente de la Peña Bochumost. Bochumost. Bienvenidos. 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 Esto es una bufanda de coleccionistas. Pocas bufandas hay de Oviedo que tengan esto detrás. Mitad Bochum, mitad Oviedo. Títulos no ganaremos, pero beber lo que queramos. Prost. Prost. Ex, 41 años, es nuestro Club de Fan. Y, sí, siempre hemos dicho que queremos un contacto con otros fans. Nuestros amigos, por ejemplo, vienen de Hamburgo, Hamburger Sportverein. VfB Stuttgart. Y, por supuesto, en el país europeo, es nuestra compañera Real Oviedo. Estamos muy orgullosos de que estamos en contacto con un año. Y, por supuesto, a los Real Oviedo. ¿Cómo surgió ese primer viaje a Oviedo para conocer lo que había allí? Y, por supuesto, en el país, en el país, en el país, en el país, en el país. En el Real Oviedo, en el primer lugar, siempre vimos un banner en el torero. Y, por supuesto, en el lugar, en el lugar, en el lugar. Y, por supuesto, en el lugar, en el lugar. Y, por supuesto, me pregunté, de alguna manera, que hay alguien que se ha ido. No es así. Y, por supuesto, la Peña de Bochum, la que se ha instalado el banner. Y, por supuesto, siempre me dijo que hay que ir a Oviedo para la Oviedo. Y, por supuesto, en la convivencia. Y, por supuesto, en el cual me adiós. Y entonces, therein,ふtu, un nuevo bochumero, híbrido hace cinco años. Y, por supuesto, dejó por decir que la gente se ha instalado. Y, por supuesto. Y, por supuesto, en el Real Oviedo, el Bochumero, convogu. Y, por supuesto, en el Brasil. como es ser de un equipo que está en segunda división que tienes a 30 kilómetros al Borussia Dortmund, a 20 kilómetros al Schalke 04 y me han dicho que aquí hay pasión, verdadera pasión por este equipo que aunque no esté en los punteros, está ahí luchando por volver a primera es un pequeño equipo, pero estamos con mi corazón y nos estamos orgullosos no necesitan de las pocas, no necesitan de las mochas y somos Bochum, si siempre es Bochum es exactamente lo mismo como en España en Alemania, en Alemania, pero en Alemania, solo Real, Barça en Alemania, Bayern, Dortmund, Schalke, es exactamente lo mismo incluso si el Real Oviedo se vuelve a la vez, nunca se vuelve a la Meista igual como en Bochum, nunca se vuelve a la Meista porque los campeones son demasiado grandes pero eso nos importa Real Oviedo y Bochum es casi igual y estamos orgullosos de los campeones y vamos a seguir ¿Qué me voy a encontrar mañana en ese partido de primera jornada de segunda división contra el Unión de Berlín? ¿Cómo está el ambiente en este estadio? Espero que te guste el juego de mañana y espero que el Real Oviedo ganamos y que la toda la atmósfera en Alemania en Alemania en Alemania en Alemania como yo, que en Oviedo he tenido y espero que te haya un buen juego y un buen día, un buen día y un buen día gracias a todos los que nos acompañaron gracias a todos los que nos acompañaron Carmen y Hardy gracias a los de la Oviedo gracias a Cristina y a la Peña Bochum y a todos los que nos acompañan gracias a los de la Real Oviedo de Barcelona gracias por nuevo nos vemos en el estado cuando quedan dos horas para que empiece el partido contra la Unión de Berlín. Vamos a tomarnos algo con el fan club. Hemos aprovechado a entrar con nuestros amigos que van a colocar sus pancartas para poder ver el Ruhr Stadium a solas. Aquí lo tenéis, 25.000 espectadores con una ciudad de 350.000. Estamos con Kai, pertenece a los FANTASTICS SUPPORTERS y vemos que está aquí montando algo. ¿Qué es todo esto? Nos preparamos para el juego de hoy. Es el primer día de la Unión de Berlín. Y nos hemos pensado que nos levantamos todo lo que tenemos en el tipo de peso para que nuestra compañía, espero que para el primer día de la unión, un saludo para que podamos acompañarnos a nuestro apoyo. Tengo aquí a Antonio, que es de Málaga. ¿Este año el equipo son todo caras nuevas? Casi todo el equipo es nuevo. La gente está muy emocionada de que se ha nacido, que no saben cómo van a jugar porque el primero de que podamos ganar puntos ya veremos cómo va a ser. Bueno, pues vamos a ver qué tal sale. Yo aposto por Victoria. ¿Y tú cómo lo ves, Victoria? Diego, trinco así rápido. Sí, hombre, que dentro no hay cerveza. Tendré que tomarme esta. Selbstverständlich, que hay alcohol en el estadio. ¿En serio? Sí, Rika, vamos para dentro, vamos. ¿Has visto qué bandera? ¿Quién me iba a decir que está el escudo de Oviedo presente aquí en el Rural Estadio? Vamos a viele asusteados. ¡Viver a ese escudo, el tobillo están en los escudo! ¿Quién no dijohops en el Foto? ¡No, no, no! 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 Justo me estaban diciendo que uno de los problemas del Bojo en el año pasado, que acabó quinto, por cierto, en la segunda división alemana, era que cuando iba ganando se dejaba ir el partido y alguna vez le remontaban, le complicaban el resultado. Y según me dicen eso, gol del 1 de Berlín, 1-1, pero bueno, minutos 72, a ver qué pasa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Objetivo cumplido! Bueno Julen, me ha encantado el partido, me ha encantado el estadio, el ambiente, la victoria, ahora se puede empezar mejor la Liga, gracias por todo. Ahí nos vemos, seguro, en los chiringuitos con la gente de Bojum. ¡Hasta luego! Pues se me ha hecho rápido el viaje, o había dado Bojum en coche en un momento. Eso sí, con el tramo ya no es un quera terminado. Ya estamos en Bojum. ¡Gracias! ¡Bobby Bolsher, la mascota de Bojum en comparación con Jeluz Helix, mucho más suave. Vemos una estructura ósea, acordea a su tamaño, ratón precioso y apretado. ¡Flipante! Foto dedicada de Bobby Bolsher, aquí para la afición. Seguro que os encanta comer perritos en el tarpino, pero yo me quedo con los de Bojum. Esto tiene una pinta increíble, ¿no? ¡Suscríbete al canal!